El Tremendo Rubensito, señores, puestos! Ahí está poniendo al pariazo, partió Asturias, mando al Tremendo Rubensito, puestos! ¡Señores! Ya no hacemos ningún comentario de ruptapuertas, no vamos a quebrar puertas y vio los mayores felices! Cantando las ruptaporturas, señores, se deben alimentar con el payaso Asturias, mando al Tremendo Rubensito, puestos! Hoy estamos viendo al Tremendo Payaso, partió Asturias con una gran calma, y al Tremendo Yoki que no seguía, Tremendo Rubensito, calmadito, calmadito, calmadito! Recuerden que en pasado... ¡Más! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 En el barrio de Morelos, 9 de mayo, nació Zapotranca A su sobrino Irving Vega, desde pequeñita Tomás la regala Cuando ya tenía estatura, para la montura, tratan de avanzarla Como una yegua cualquiera, con ella en la sierra cuidaban las vacas No sabían que la rutila, nació pa' triunfar y pa' hacerse famosa Pero les dio la sorpresa, cuando la destapan ahí en Zaragoza Compitiendo con la plique, en los veinte y con chorro, fácil la derrota Luego al húngaro, en trescientas, todos los partidos, la yegua los logra De ahí en delante, los retos fueron muy frecuentes para la rutila Para jugar en dos tierras de cuadra, tres suertes le echan la maría En doscientas a los picos y en trescientas baja ese día jugaría En las doscientas tablearon, pero en las trescientas perdió la maría No se quedaron conformes y en doscientas treinta vuelven a amarrarla Luis Vega dijo a su equipo, pónganse las pilas porque hay que ganarla Con los cuidados de Torvega quedó la rutila lista y preparada ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Para jugar la revancha de aquella carrera que era tan sonada Sale juntas en las puertas pero la rutina desde las 50 Dejo atrasada a la María saliendo en la foto solita en la meta Ese mismo día el clavito de Gómez Farías le avienta la reta Y ahí también la rutina le metió boquete en aquellas 300 Y ahí le va el saludo para mi compa Andrés, el compa Dani, el compa Magallanes y el compa Yoni Y para toda la gente de la cuadra Peñita ¡Vierra! Luego contra la Angelina una yegua muy fina también se la avienta Con blanco en 3'25 otra vez la rutina les da la sorpresa En dos tierras contra el pando para los dos lados sobraban apuestas Ganan 200 con paja y con pico en berija en 250 Se empezó a extender su fama y junto con ella la envidia llegaba Y un día que se quedó sola dentro del corral resultó navajeada Pero con las atenciones de todo su equipo pronto se curaba Y de allí para adelante hasta con más coraje la yegua jugaba Desde Arizona y de Denver se sentía el apoyo de sus seguidores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!